Buenos días chicos, pues nada, aquí me encuentro en el lago que he venido a traer a mi niña porque tenía que recoger unos papeles y tal y mirad que cafelitos más buenos han puesto Bueno chicos ahí tenéis un trigo feliz miércoles Besitos Bueno chicos, pues muy buenas tardes os voy a enseñar la ropa que me he comprado que me he comprado mi marido en el líder mi marido y yo, vale y a ver si os gusta esto ha sido la semana pasada y ayer creo que fue vale, venga la busco y os la enseño dejo el ropero pasa conmigo a mi cuarto vale no sé si me estáis viendo me voy a probar primero chicos esto lo ha traído ahora el líder y me super encanta son chandas de vestir de punto para el tiempo que viene ahora están muy muy bien se venden sueltos vale pero la verdad si os digo es que no me acuerdo del precio esperarse voy a ver si no he tirado el ticket pues como ya me lo probé oye gracias Katy por tu regalo que me han mandado vale gracias por la ranita gracias Katy Dubrique vamos a ver chicos esperarse esto es las cosas del directo mira mis homerios aquí vale hombre os lo digo por si alguien está interesado que todavía quedan y si no quedan pues las pedís por como he hecho yo que no había mitad y las tuve que pedir por internet mi marido el que era eh mala chaqueta 12.99 y los leggings a 9 euros vale pues nada eso ha costado eso mira me la voy a probar hombre no me voy a quedar aquí en braguillas vale por si acaso hay algún hombre mirando entonces me la voy mira os la enseño mira que bonita eh esperarse así mira y trae esto aquí por si se la queréis recoger por debajo de la rodilla vale mira me la pruebo me veo las otras mallas debajo vale son preciosas chicos me super encanta tengo dos chalecos no pasa nada vale mira no sé si las veis no sé si por debajo las apreciáis me acerco es que no sé dónde lo puedo poner para que me veáis mejor no sé me voy a probar el chaleco eh la chaquetita es preciosa mira súper cómoda vamos que te puedes quedar dormida con la ropa y es de vestir es un chanda de vestir esperarse chicos que no puedo estar en casa sin calcetín me los he quitado un ratito y ya me los tengo que poner otra vez porque ya me entra el frío perdonadme los pelos me tengo que pintar el pelo otra vez mira hola hola ya aquí hola la alumna mira chicos que cosa más bonita no sé si me lo veis eh mira eh y si queréis pues esto os lo opáis os lo cogeis así así esperarse que os lo voy a poner para que lo veáis no me voy a ser muy menina pero para que veáis que se perupa vale bueno más o menos no sé si lo llegáis apreciado cogele que me voy a tener que poner unos tacones para que me veáis eh y ya está para el tiempo que entra os gusta yo me encantó trae bolsillo por si quiere meter uno los pañuelitos de los mocos la llave de la casa para salir un rato su gorrito por si hace frío por si en fin me super encanta eh pues este es uno vale me ha comprado tres me ha comprado este me ha comprado otro en negro que a mi niña le ha comprado otro exactamente igual en negro a ver si puedo le puedo comprar otro de este color eh porque está súper cómodo y para ir a trabajar y está cómoda y está muy muy bien porque ya os digo es un es un chanda de vestir vale de punto es como los conjuntos esos que se llevaban de vestir de punto en invierno pues es igual pasa que esto es tela finita eh para el tiempo que viene ahora no sé si veis la tela ¿ves? es canale mira mira como os tira ¿eh? la mía es una una 40 una 40 chicos ¿vale? la guardo os dejo a que tarde un ratito no en guardarla así me hacéis compañía ahí venga guardamos así tengo muchísimas ropas chicos y ahora como me he quedado tan delgada por todos lados en cuentos ropas por todos lados en cuentos ropas chicos ¿eh? mira es que no sé si probármelo otra vez el marroncito me lo voy a probar pero no tengo muchas ganas pero me lo voy a probar por ustedes ¿eh? para que mi heredita me lo vea mi Catalina mi Monse Cristina todas 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 ¿veis? exactamente igual el negro es diferente ¿vale? el negro es el único mira que varía mira quien tengo que ir dándome besitos di hola a los niños di hola niño di hola niño soy Jackie el príncipe uno de los príncipes de la casa a ver venga tú también un momento mira dile hola niños soy yo esta niña bonita soy tu nita venga y adiós que pase y buena tarde ya mismo me saca mi mami de paseo y le pego a mi hermano ¿verdad? bueno chicos venga me lo pruebo el tapado se ha quedado enrollado para arriba pero no pasa nada ¿vale? queda muy bonito ¿eh? yo cuando era un tanque no me podía poner estos colores porque parecía uff no me quiero ni acordar no lloraba yo nada porque no me podía poner ningún color solo el negro el negro el negro y acabé un poquito harta la verdad porque los gorditos también nos queremos poner burdeos marrones verdes de todos los colores ay mi niño ¿lo veis? mira ¿eh? mira ¿veis? no sé si lo veis ¿eh? preciosísimo como dice mi amiga Martina preciosísimo de variz chicas ¿eh? también el líder no me da nada ¿eh? pero como soy mi amiga pues todo lo que yo me compro lo comparto con ustedes porque si yo estoy cómoda también quiero que ustedes ustedes estén cómodas y este es precioso ¿eh? y ahora que viene la semana santa voy a estar súper cómoda chicos porque yo la semana santa me voy de noche y voy a ir a a Torreblanca a ver a mi niño y me voy cómoda cómoda ¿sabéis lo que es cómoda? esto es cómoda ¿eh? ¿veis? esto es cómoda es incómoda bueno pues ya me decís si os gusta os voy a enseñar ya el negro y os voy a enseñar lo que me compró ayer ¿vale? me lo voy quitando chicos no voy a cortar vídeo ni nada y entonces este va a ser vídeo de hoy mi marido hoy descansa pero se ha ido a un chapó a ayudarle no cobra a la nena va a ayudarle a un amigo ¿eh? a ayudarle a un amigo porque hay que ayudarse y cuando venga a la noche se va ahí si cobra a ayudarle a otro amigo en otro horno que que hace falta y mi marido le va a hacer el favor de ahí ¿vale? así que mañana estará estrosado pero mañana no puede dormir porque tenemos que llevar a la niña al trabajo y hasta que no venga no se puede acostar y así lleva todas las semanas chicos que no sé cómo está mi pie y ahí está el tío y dura y dura y dura las pilas alcalinas así que nada hola Cheri no te vayas a meter dentro de ropero que nos conocemos ¿eh? Cheri ahí sí y el último no por eso ser más feo ni nada pero el negro ¿ves? el negro es diferente en vez de los bolsillos traerlo así los trae así ¿eh? y la mallita de punto es como una malla no trae no trae nada abajo es como un pantalón de de punto Lucera no te vayas a costar la ropa Lucera Lucera que me vas a sacar los hilos ay estos gatos Lucera no Lucera no no mamá no no son tontos chicos ellos sabemos bien lo que uno le dice ¿eh? Cheri este viene más grande pero más chico de tengo que tener cuidado que se me meten en el ropero lo voy a dejar en el ropero y se me ofrecen este es una 40 también chicos pero me hace muchas arrugas que no había menos talla no había menos talla chicos ¿ves? me hace muchas arrugas ¿eh? pero bueno me hago así me lo remengateo un poquito me tiro para abajo como pueda y ya está ¿eh? y el chaleco es precioso el chalequito ¿eh? pero vamos se lo pone con otro chaleco este chaleco es el de diario de estar por casa ¿eh? se pone un chaleco bonito debajo de un Mickey Mouse de algo bonito que os guste ¿eh? más serio para el que le guste mirad chicos ¿veis los bolsillos? estos son diferentes ¿eh? no sé si lo veis mirad súper cómodos chicos esto es comodísimo mirad ¿eh? y por la noche que refresca esto viene divino divino chicos porque está haciendo mucho con un Sevilla pero por la noche refresca ¿eh? con la noche refresca bueno ya aquí no me estoy hartando de probarme pero me falta una cosa de probarme y ya se lo voy a enseñar al niño y a las niñas a las mamás a todo el que me ve por si se la quieren comprar que ya os digo que a mí no me dan al líder ni a nadie lo enseño para que se lo quiera comprar antes que se acabe y si se acaba se metéis en la web del líder y lo pedís por ahí el primer pedido tuve que pagar los gastos de envío pero si se lo decía la cajera hay algunos envíos que si no pesan mucho te da el ticket la mujer y se ahorra los gastos de envío yo eso no lo sabía y hasta que no hasta que no envía dos o tres cosas que un muchacho de allí me lo dijo que trabajaba allí no lo sabía cariño así que os lo digo a ustedes para que no os pase lo que me ha pasado a mí que el gasto de envío son cinco cinco euros mirad chicos y esto lo que me compró allí yo hacía tres semanas que estaban todas de esta camisa y mirad que bonita esta es una treinta y ocho vale ahí y mirad llevo dos chalecos debajo chico vienen grandecitas eh oigan mirad si vienen grandecitas super cómoda y ahora para la primavera que tienes calor te quitas el botón y te lo remangas eh mirad chicos no sé si se cortará el vídeo porque ya está haciendo señales como para cortarse tengo ahí el bebé que he puesto el teléfono lo he puesto encima el bebé por eso no quito esto porque si no se va a caer todo eh y mirad este es el pantalón lo hay en azul oscuro y de hombre también lo hay eh todo lo que enseño de mujer lo hay de hombre mirad chicos qué bonito yo cuando era gorda tenía muchas ganas de un pantalón de este color pero era un tanque grandísimo tenía unas piernas que eso no eran piernas eso eran jamones de jabujo prensado no había talla para mí para yo ponerme pantalones ahora sí ahora las gorditas tienen mucha suerte y gracias a Dios hay muchas tiendas mira esta es la talla la 40 vale me la pruebo porque se va a acabar me la pruebo con el pantalón de abajo también vale porque no me voy a quedar yo aquí como la pretiguoma eh los boquillos chicos pues este luz me super encanta yo siempre me ha gustado vestirme así chica y no he podido porque las gordas no teníamos derecho así que ahora que estoy delga pues me lo compro se lo pido a mi marido y me lo compra porque yo tenía siempre muchas ganas muchísimas ganas chico y nunca nunca he podido nunca he podido porque no por nada sino porque no cabía eh mira mira que bonito queda el pantalón mira chicos chicos mira a veces lo ven mío eh mira que bonito queda me super encanta ahora te pones tu que la se tengo chaleco debajo y los dos chalecos tu camisa debajo voy a arregladita te pones tus buenos botines que quieres unos tacones pues te pones unos tacones yo botines y ahora mirad lo que más me gusta mi chalequito que llevaba mucho tiempo he tenido que borrar chicos un montón para poder sacar vídeos este chalequito tenía yo muchas ganas porque me super encanta eh me está un poco grande pero no lo voy a descambiar chicos esto es 1 a 42 ¿vale? pero no lo voy a descambiar no lo voy a descambiar porque vaya que no haya me quedé sin él y con el trabajo que me ha costado encontrarlo que va no lo descambio me lo quedo grande pues como llevo siempre tanta ropa debajo me está muy grande chicos pero me da igual mirad mirad que cosa más bonita ¿eh? mirad no sé si lo estáis viendo me está un poquito grande ¿vale? pero no me importa ¿eh? pues habéis visto toda la ropa que llevo debajo mi marido dice que lo descambio por una talla menos decirme lo que hago si lo descambio por una talla menos sí o no lo tengo que pedir ¿eh? por internet porque la tienda ya no está ¿cómo me lo veis? llevo un chaleco y dos chalecos debajo ¿vale? decirme qué hago si lo descambio por una talla menos o me quedo con este mira qué bonito ¿eh? y por detrás mirad qué bonito el pico de detrás no sé si lo apreciáis ¿eh? y la camisa está súper bien la que tenga culito o la que no tenga culito como yo y no le gusta enseñarlo porque a mí me da vergüenza porque no me ha quedado culo chicos no me ha quedado culo pero vamos que estoy muy contenta yo no quiero el culo para nada que antes no me lo podía ni lavar fatal ¿eh? entonces me lo tapo y estoy súper contenta me encantan las camisas así ¿eh? y me gusta mucho y ya está esto es lo que os iba a enseñar ¿qué os parece? descambio el chaleco me lo quedo decírmelo ¿vale? mis amigas que me escriben siempre decírmelo bueno me lo quito y ahora os enseño lo de la niña lo que le ha comprado el padre para cuando venga hoy que ya mismo sale del trabajo porque hoy entro antes hoy entro a las 11 menos 20 por lo tanto de 11 a 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a las 7 y pico sale son las 7 y 7 ya mismo me llaman diciéndome que va camino del autobús el autobús señores del autobús de de Sevilla hijos míos ponemos autobuses para llegar para llegar al lago porque mi alma 40 minutos está la niña en la parada esperando que pase el autobús chicos 40 minutos y si por ejemplo sale de trabajo a las 9 ahora porque ya van a los días a ponerse más que ocurre más tarde pero imaginarse a las 9 y dos horas que tardan los autobús llegan aquí más luego venirse con el triciclo este de 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 bueno chicos pues ya lo último que os enseño es lo de mi niña ¿vale? espero que no se enfade por enseñarlo antes de que ella la haya visto ya no ha visto nada esto es lo que le hemos comprado una camisa blanca muy bonita ¿eh? ahí va ¿eh? una camisita blanca eh la mía me vale más cara chicos esta vale más baratita ¿eh? la mía ha costado 10 o 11 euros y esta vale creo que 7 o 8 7 o 8 chicos no me acuerdo bien la verdad y el pantalón mirad el pantalón vale 17 o 18 euros pero ya os digo que son elásticos ¿eh? ¿veis? no me lo pruebo porque estos me están grandes ¿vale? pero mirad lo que estira son buenos ¿veis? son muy buenos lo hay también de hombre y chalecos y chalecos para hombres chamarretas vaqueras ¿vale? como antiguamente se compraba la chamarretita vaquera para ir a juego con el pantalón ¿eh? yo no me la he comprado yo no me la he comprado porque cuando chica mi madre me compró una y le costó tanto trabajo comprármela que me la ponía de día de noche y de madrugada para estrenar la chaquetita y para que no se me quedara chica sin poner y le cogí un odio horroroso yo no sé si a ustedes hubiera pasado también cuando la cosa está que arde y no hay dinero hijo cuando algo te compraban tus padres algo pues había que aprovecharlo los domingos para ir a la iglesia y para todo ¿eh? y ahora pues si a ella le gusta el chalequito pues le voy a comprar uno que le viene bien este pues no no lo des cambio que no le viene bien pues le compro otro a ella ¿vale? para que vaya también arregladita al trabajo ¿eh? quiero que vaya muy arregladita sí con los trabajos hay que ir arreglado maquillado emperifollado con su colonia su perfume echado ¿eh? y arregladito ¿eh? porque y más si trabajas cara del público mira chicos ya tengo aquí los geles que me vino ayer me vino este y hoy me ha venido este ¿eh? para hacer las uñas con el gel este porque el otro gel que os enseño es bueno se hacen bien pero está muy duro y este es súper líquido y este me ha gustado más cuando he ido al instituto me han echado este y me ha gustado más ¿eh? se llama Full Beauty Lich Pin Uch Lech Full Beauty Full Beauty ¿vale? y este es el color el 3 y este y este el 2 el blanco ¿esto cuánto ha costado? chicos por lo menos 13 euros ha costado cada bote si son caros pero son un poco más grandes que los otros porque hay unos conjuntos que traen los 3 botes viene la lima viene también el líquido viene 2 o 3 cosillas están muy bien pero lo que trae un bote de estos son los otros 3 te vienen los 3 envases pero tú te crees que son así de grandes y son súper pequeños y traerá para haceros una vez la uña por lo tanto no interesa interesa comprarlo aparte y las brochas aparte y todo aparte vale 30 euros eso que os estoy diciendo yo no interesa chicos vale y ya os enseñé ayer los lápices cuando los abra os los enseñaré vale los sombras vale de ojo y nada que yo sepa no me queda más nada que enseñaros pues me voy a me voy a poner mil chamarritas porque chicos yo rastro frío ¿ves? mira estas me encantan esta que viene con la camisa colgando que eso está pegado ay que me gusta chicos con su gorro y los brilli brilli que me gusta esta es la que más me gusta pues nada me la pongo me pongo el chanda este es el chanda que me compró mi mario el otro día que ya lo enseñé en un vídeo me lo pongo ya chicos con ustedes me lo pongo sin problema ninguno yo me dejo el pantalón de abajo el otro porque tengo mucho frío y ahora voy a ir por los calcetines que están limpios y me los quité para sentarme un ratito y sentir la copita en los pies que sí que estoy loca casi calo pero yo no tengo ganas ¿eh? y ahora me pongo eso y la chamarretita de brilli brilli estos chanda los había en bordeo en rosa en azul pero yo solo pude pescar este y a mi niña en el bordeo ¿eh? y bueno aquí me despido os voy a enseñar mi Uriel aquí me despido con mi Uriel a ver si Dios quiere y mi señor que lo tengo aquí hijo a ver si Dios quiere que lo pueda que lo pueda pronto arreglar es que no tengo tiempo de nada mira mi niño chico esto es lo mejor que me han hecho a mí en muñeco en bebés lo mejor que me han hecho ¿qué estás haciendo? Luna no está arruinándome las patas de la silla por lo que vale que te vamos mira mira mi niño mira que carita que pelito chicos no le he hecho nada todavía nada de nada ni le he quitado la ropa ni nada mira que cosita ¿eh? uy no le puedo dar besos que tengo los labios pintados y se le queda la marca mira mira cómo se va su cabecita para atrás chico mira ¿eh? decime a mí que no parece un bebé de verdad mi niño uy que te como besos bueno Uriel vamos a despedirnos de los niños mira la Luna también quiere despedirse adiós cariño a ver si mi mami graba ya el vídeo que estamos ocupadas siempre ¿eh? y me saca con la ropita nueva que tengo ahí tres paredes de ropita nueva que estrenar ¿eh? con mi hermana mira chico mira que boquita mira uy esa boquita que me la como uy que lo voy a soltar porque le voy a dar un beso lo voy a llenar mira 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 chico mira ay que te como madre uy que se cree en mi niño que es a ellos es que este es el hermano ¿verdad? este es el hermanito de mi niño y a ellos les gusta ver a Luriel y le dan besitos chicos y tú veas los besos que le dan a mi Uriel tengo que tener cuidado me lo vayan a partir porque claro los animales no entienden ay que me lleno de pelo de Luriel ven venga a ver una ven para acá la toncita ven Luna que se pesa ven ¿te cojo o no te cojo? a mí me deja de cuento mira que me viene este lato al pie vale pues no te cojo no 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 yo no voy a ir de la tuya vamos ni soñándolo chicos pues nada ya estás nervioso porque sabes que se van a ir a la calle ¿verdad? mira ya la tengo ahí venga ven ratona que eres una ratona ya sabes que se van a ir a la calle por lo tanto estás nerviosísimo ¿eh? ¿qué vamos a coger ahora? díselo a los niños cuando yo digo reg pin reg pin uy ¿dónde va mi niño? ¿eh? reg pin a esta pin venga vamos por pin es que los collares uno es rosa y otro es rojo ¿eh? entonces yo le digo reg pin y van corriendo por los collares uy mirad chicos mirad reg reg pin uy los collares ¿dónde van estos niños? ¿a dónde van? reg pin vamos mira me han tirado el pienso reg pin venga vamos vamos reg pin voy a coger los calcetines chicos mirad reg pin venga ¿dónde están? ¿dónde están? reg venga vamos por los collares vamos reg pin venga ¿dónde están? ¿dónde están? venga reg ¿dónde están? pin los tengo aquí colgados chicos y ahora los saco un ratito ¿ves? mirad qué buen día qué buen día qué buen día ¿dónde van estos niños? ¿eh? y cuando los voy a recoger chicos les digo reg pin y vienen corriendo para que le pongan los collares vamos a sacar los animalitos vamos a rayar los pajaritos chicos venga acompañarme a la pajarera quedarse ahí que ahora os lo pongo ¿eh? sí chicos tengo los pelos de loca pero me quiero pintar pelo por eso no me lo he mojado ¿eh? vamos a quitar las cortinas ya os he dicho que mi mario está en un chapu así que le voy a a cerrar yo el patio ¿eh? vamos a cerrar y ya se queda cerradito ¿eh? que llevan todo el día con la ventana abierta mientras los colesitos voy a quitar los otros niños ¿eh? ahí y ahora los guardo en su sitio chicos no los niños no se molestan ay chicos hoy la he hecho a mi marido vitamina ¿ves? vitamina ¿eh? pues nada ¿qué estás comiendo? ya se comen las verduras de los pájaros voy a poner esto aquí un momentito bueno chicos pues me voy a despedir voy a colgar esos pájaros me voy a arreglar un poquillo el pelo me lo voy a mojar un poquito y nada que me voy a ir un ratito a la calle que os quiero que muchos besitos que el señor os bendiga y os guarde quiero espero que os haya gustado el vídeo bye 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 bye